¿Qué onda compas? Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando yo subo video. Una vez dicho esto, ¡comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que no me recomendaron en los comentarios, pero que yo me enteré de esta batalla y que tuve muchas ganas de verla. Estoy hablando de una batalla, me parece que es de exhibición. Estoy hablando de una batalla entre tres personas, tres versus tres. Wos, Teorema, Tiago versus, Acertijo, Clan y Peco. No conozco a Peco, a los otros más o menos. Es una batalla que causa esa emoción, ese feeling. Más porque vamos a ver a Wos y Teorema juntos por primera vez. Esto sonaría una excelente dupla para el evento que se va a llevar el siguiente mes en México. Estoy hablando de marzo. Estoy hablando del evento Pangea, este torneo de freestyle en duplas. Y pues ya tenemos una dupla bastante fuerte que es Asesino y Chuty. Otra dupla como Wos y Teorema creo que estaría súper, súper de lujo. Pero bueno, eso creo que Teorema ya sacó pareja, me parece. No recuerdo bien, pero bueno, sería bastante épico. Yo ya me estoy alargando y estoy haciendo aquí teorías que no corresponden al video. Así que, link en la descripción porque el video no me pertenece y pues vamos a darle, ¿vale? Yo, 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 yo. Dos, uno. ¡Oh! 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 Oh 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 Whoa Yo Oh Ok, este mid round estuvo bastante flojón Hubo destellos buenos Pero no terminaron como de encajar fuertemente Así que vamos a seguir viendo y a ver qué tal Para mí destacar de cada equipo Acertijo Y aguoso Creo que son los que lo están haciendo mejor Y el flow que tiene Thiago Yo, yo, yo Wow, wow Uh Uff Uff Dale Mendoza que se escuche Y Hu ¡Oh! ¡Saltes! ¡Saltes! ¡Que es verdad real! ¡Saltes! ¡Saltes! ¡Que es verdad real! ¡Que pasa de oreja ahora te quiere matar! ¡No tiene nada propio y solo le tiene que copiar! ¡Oh! ¡Predecible! ¡Oh! Creo que es la mejor copia, eh ¡Yo! 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 ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Lo! ¡No! ¡Y! ¡Oh! 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 ¡Hom! ¡Oh! La batalla es muy grande para vos. Bajate del escenario y volvete a la caracol. Ouch. Yo, 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 yo. Nosotros tiramos con pineta, somos perfectos. A tu tope, fugo, rapiando al mismo tiempo. Ooooooh. Ay, casi se besan. Los millones relevantes. Los mejores del mundo son importantes. Pero va a ser dijo vino a soñar en grande. La batalla es grande y te niegas en pequeño. Pero me detengo guacho y te va mal. Hoy tu pesadilla no se convierte en sueños. La avalancha de nieve viene a apagar al volcán. Ooooooh. A mí no me impresiona mi bro. Dos verdugos que estás hablando en serio, bro. Lo admito de voz porque él me ganó. Vos pasaste de pedo, la puta que te reparió. Ooooooh. 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Pues hasta aquí el video, la verdad es que esa combinación que hicieron Teorema y Woz me dejó muy, 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 muy anodado, está muy buena la batalla, más este segundo round, como que ya se empezaron, sí quiero resaltar el flow que tiene Thiago, es muy bueno, lo vimos en la BDM, de hecho se enfrentó a Sertijo y perdió, él es de Argentina me parece, ¿no? Corríganme si estoy mal, pero tiene un flow muy, muy bueno, Woz espectacular, Teorema igual, y del otro lado los tres lo hicieron bastante, bastante bien, Clan, este, ahí copiando, las rimas, los demás, pero bueno, creo que la mejor copia fue la de Woz, creo que hasta me gustó más que, bueno, no, ahí se va dando con la original, pero bueno, espero que te haya gustado el video, si es así, por favor ya sabes que puedes dejarme tu like, suscribirte, si no has suscrito, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo video, y en la parte de la descripción también te dejo mis redes sociales, que son Twitter e Instagram, y mi canal de Twitch, para que veas si me sigas, una vez dicho esto, no me queda nada más que decir, así que, yo me retiro, y no, no, sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más, Rrrrrr, rap Chau, 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 chau.